Nosotros estamos llevando a cabo el proceso de evaluación, se han presentado 12 trabajos de las diferentes facultades y estamos trabajando toda la comisión en la lectura de cada uno de los trabajos en forma personalizada, prestando especial atención a que los proyectos hayan tenido en cuenta los objetivos de la convocatoria. Nos ha llamado mucho la atención, gratamente, que los docentes han tenido muy en cuenta esta preocupación de enseñar la lectura y la escritura en las disciplinas. Percibimos que es un compromiso por parte de los docentes el tratar de llevar adelante este proceso y especialmente porque se visualiza que a nivel de la enseñanza de primer año todos los docentes perciben una dificultad por parte de los estudiantes en estas cuestiones de leer y escribir en las disciplinas. Es interesante ver cómo los docentes hacen esfuerzos importantes para ayudarlos a los estudiantes en este proceso. Especialmente lo vemos mucho en docentes de facultades como agronomía, veterinaria, ingeniería, que son docentes que a lo mejor el concepto de lectura y escritura está bastante alejado de sus disciplinas, pero el interés por trabajar estos procesos es muy alagador y muy interesante por parte de las cáteras en las que están involucrados los alumnos y siempre en pos de mejorar la calidad de la enseñanza. Gracias.